7-0-7 donde apunta el mapa y a cada rato 4-20 el reglo marca a andar a gusto un poco de la acera pero de color miel la paso trabajando mas que relajado con pocos los amigos y unos los malos mi familia tan querida sabe que aquí andamos y siempre andaremos mas que bien un toque de la voz para navegar mis calles bien a gusto como me gusta vivo yo hace tiempo que no me paso disgusto